Hola, hola, comadres, ¿cómo están? Espero ya estén muy bien, bonita tarde, bonita noche, bonito día, a la hora que ustedes vayan a ver esta... Ay, no, me veo bien puteada aquí. Es que los... Es que lo... No, es que ya se me ven estos moretones y estos no los traía ayer. Ni los de los brazos. Es cierto, güey. No los traía. Es cierto, pero ya estoy mejor loco. Pero bueno, es... Ay, sí, tú. Pero bueno, les quería comentar que... Pero maquillos. ¿Se acuerdan que les dije que iba a venir alguien a visitarme que ya tenía mucho tiempo que no lo miraba? Pues, ¿quién quieren que es? Farad Coronel. Lo sabes. Farad Coronel se vino desde México, comadres, aparte también porque va a estar el lunes aquí con Wendy en el programa hoy, transmitido desde la feria. Entonces, ahorita aquí Farad me está haciendo unas cositas que ya después ustedes sabrán qué es. Cuídense mucho, comadres, por aquí les voy a estar, a ver si ahorita les transmito con él, aunque sea un ratito.